Si estás pensando en construir tu casa con doble altura para que te salga más barato, mira primero este video. Te voy a explicar cómo funciona todo esto. Yo soy Alejandro Beltrán. Y bueno, pues la idea de este video es, ya que hay algunas personas en otro video que tengo sobre dobles alturas, que me preguntan, bueno, ¿cómo es que puede ser más costoso una doble altura? Ahora, muchas personas cuando van a construir su casa por primera vez, obviamente pues todos tratamos de gastar lo menos, ¿no? Y muchos piensan que, bueno, pues una doble altura para ahorrarme la losa y pues bueno, tengo mi espacio grande, pues es más barato porque no va a tener techo, me voy a ahorrar ese techo. Y pues bueno, voy a explicarlo de una manera muy sencilla, muy simple. Para eso estoy utilizando este modelo sencillo que imaginémonos que es una casa, ¿sí? De perfil en sección. Imaginémonos que es la planta baja con su doble altura. Y acá la parte de arriba, bueno, están las recámaras, el baño y demás, ¿no? El área privada. Y pues bueno, la manera más sencilla es así. Esta casa mide 10 metros por 20 metros y aquí lo hice justamente a la mitad. O sea, digamos que tenemos la zona de arriba es de 10 por 10, ¿sale? Y pues bueno, aquí está nuestro ventanal. Vamos a simular que aquí en la doble altura tenemos una vista, un jardín muy bonito y demás. Y bueno, pues quiero una doble altura pues para ahorrarme esta losa que salga más barata la construcción, sale más barata la doble altura porque no tiene techo. Y bueno, ahí es donde está el detalle. Primeramente, lo más importante y lo más básico para entenderlo es los metros cuadrados de construcción de una vivienda, de cualquier edificación, se cuantifican en base a todo lo que está techado. Por ejemplo, esta zona de abajo tiene techo y es de 10 por 10. Quiere decir que en esta zona tenemos 100 metros cuadrados de construcción. En la parte alta también tiene su techo. Entonces tenemos otros 100 metros cuadrados de construcción. Ya van 200 metros cuadrados de construcción. Y aquí, bueno, tenemos una doble altura. No tenemos techo aquí, pero tenemos techo acá. Entonces todo esto cuenta también como otros 100 metros de construcción. Y aquí es donde entra el detalle que puede ser un poquito confuso, que es, bueno, sí, pero bueno, me estoy ahorrando este techo, entonces, pues bueno, me estoy ahorrando ahí algo, ¿no? Porque todo esto cuenta solamente una vez, como metros cuadrados. Pero bueno, eso puede ser bueno y puede ser malo. Te estás ahorrando la loza que tienes aquí, pero estás perdiendo estos metros cuadrados que podrías utilizar. Si tú tuvieras la loza, obviamente, pues bueno, serían más metros cuadrados de construcción. Serían los 200 metros de abajo, más 100 metros de arriba, más otros 100 de arriba que podrías tener aquí, no sé, otra terraza, más recámaras, un estudio, un estar de televisión, lo que sea. Entonces tú aquí estás teniendo 400 metros cuadrados de construcción y aquí estás teniendo 300 metros cuadrados de construcción. Entonces, bueno, sí, te estás ahorrando la loza, pero estás perdiendo metros cuadrados. En este caso son 100 metros. Entonces realmente no es como que estés ahorrando en construcción, sino que estás construyendo menos. Y aquí es donde entra lo más interesante. No es que estés construyendo menos, propiamente dicho, porque bueno, igual no tienes la loza, pero estás construyendo los muros, ¿sí? Aquí se puede ver los muros de planta baja y de planta alta. Y aquí son los mismos muros de planta baja y de planta alta, pero únicamente estás generando un espacio. Si tú aquí tuvieras una loza, aquí podrías tener a lo mejor, no sé, X cantidad de recámaras, baño, terraza, etc. Y aquí abajo, pues, tu sala, tu comedor. Pero, pues, si no existe nada de esto, estás pagando todo esto también, como de una planta alta, para tener únicamente la sala y el comedor. Obviamente con mayor altura, con una vista más bonita, una zona más impresionante, con tus lámparas colgantes y tus cuadros enormes que se ven muy bonitos. Pero hablando en cuanto a dinero, pues realmente no es que te estés ahorrando nada, ¿sí? Te estás ahorrando la loza, pero estás perdiendo los metros. Entonces, realmente no es un ahorro. Aquí está lo interesante. De hecho, una doble altura puede ser más costosa. ¿Por qué? Pues, bueno, primeramente, porque estás teniendo los mismos 100 metros que tienes acá. Son exactamente los mismos 100 metros cuadrados de construcción. Y así te los va a cuantificar ayuntamiento y así te los va a cuantificar el fraccionamiento, si es que está en fraccionamiento tu terreno, cuando hagan la cuantificación de cuántos metros va a ser tu casa. Te van a contar 100, 100 y 100. No importa que sea doble altura, altura sencilla, altura y media, son solamente 100 metros. Y realmente solo son 100 metros utilizables los que vas a tener en esta zona. Sí, a diferencia de que tuvieras tu losa, serían 100 abajo, 100 arriba. Pero, por lo que puede ser, y muy seguramente es más costoso, es porque vas a tener únicamente 100 metros, igual que aquí, pero vas a tener que poner el doble de muros que tenemos aquí. Aquí es el doble, los de abajo, los de arriba. Y además, mientras más alto es el muro, más va a necesitar el reforzamiento. Bien, eso lo va a definir el ingeniero estructurista con el cálculo estructural, pero puede ser que necesites muros de mayor espesor, que son más caros. Vas a necesitar, pues bueno, posiblemente más columnas, o columnas más gruesas, más fuertes, más reforzadas. Y además también están estas dalas, que son, digamos, y bueno, no sé estructuralmente, digamos, es un castillo acostado, pero bueno, esto lo que hace es crear un marco rígido, que es lo que da la resistencia a los muros. Entonces, bueno, aquí hay que agregar posiblemente una dala, o más dalas intermedias. Todo esto es más acero, es más concreto. Obviamente van a ser más ladrillos para generar este muro, mayores enjarres. Entonces, además también los cimientos van a ser más fuertes, porque tienen que cargar todo esto. Y además, necesitan cargar la losa de arriba que sí vamos a tener. Entonces, es importante también definir esto, de dónde se va a apoyar todo esto. Pues de estos muros grandísimos, entonces, pues bueno, hay que reforzar todo eso. Y eso viene desde los cimientos. A lo mejor hay que insertar alguna viga, hay que reforzar más esta losa también. Seguramente esta losa va a tener más cantidad de acero en esta zona que en esta zona. Ya que aquí vamos a tener más muros, son muros más bajitos. Entonces, bueno, la mitad de esta losa va a costar más cara que esta mitad. Entonces, te estás ahorrando una losa, pero pues también tienes que reforzar más esto. Obviamente hay técnicas, hay formas de diseño para reducir los gastos de este tipo de losas, para ajustar mejor. Todo gracias a tener claros más pequeños o a lo mejor una doble altura no tan alta. Y pues bueno, hay como diferentes técnicas y opciones que podemos utilizar en el diseño. Eso ya el arquitecto te puede ayudar a diseñar y eficientar de mejor manera. Pero pensando en este espacio, pues bueno, así es la cosa, ¿no? Hay que meter más acá, hay que meter más acá, hay que meter más acá, hay que meter más ladrillos. Y otra cosa importante, construir una doble altura también es más costosa hablando de mano de obra, ya que se va a necesitar, cobran más porque hay que estar a mayor altura, es más riesgo y es más tardado porque obviamente un albañil no se tarda lo mismo haciendo un muro aquí, teniendo aquí su material para pegar y para poner ladrillos, que teniendo que poner andamios y subirse a una mayor altura a estar pues armando los muros, ¿no? Además eso también hay que considerar renta de andamios y lo mismo va a pasar ya con todo lo demás, ¿no? Instalaciones eléctricas, si vamos a poner las lámparas colgantes y posteriormente el mantenimiento también pues es más costoso en una doble altura, no va a costar lo mismo que alguien se suba a ponerte un foco a 6 metros, así lo hace aquí a 3 metros con una escalerita sencilla, ¿no? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos es esto, espero que haya quedado claro y bueno, si tienes alguna duda pues ponmelo en los comentarios, pero bueno, esto es a lo que yo me refiero de que una doble altura no necesariamente te estás ahorrando dinero, ¿sí? Te estás ahorrando acá pero lo estás metiendo acá y en todo esto de acá y al final de cuentas pues los metros cuadrados no son aprovechables. A mí me encantan las dobles alturas, son muy estéticas, me gusta meterlas en los proyectos que lo amerita o que los clientes me lo solicitan, pero sí siempre siempre les dejo en claro pues lo bonito que es pero también me gusta dejar en claro lo que significa hacer una doble altura tanto en el proceso de la construcción como posteriormente con ya los cuidados y el mantenimiento normal que se le da a cualquier vivienda. Sí me gusta dejarlo claro pues para que no se queden solo con la idea de que quieran una doble altura porque va a salirles más barata la construcción y pues bueno y como bueno algún dato adicional también muchas veces constructores quieren cotizar por metro cuadrado pues bueno si sacan los metros cuadrados de construcción lo que comento esta vivienda tendría 300 metros cuadrados 100 aquí 100 acá 100 acá pero estos 100 metros cuadrados de construcción no van a costar lo mismo que estos de acá sí entonces ese es como dato adicional la importancia de por qué hay que hacer un presupuesto y hay que conocer correctamente y completamente cualquier proyecto para poder cotizar bien sale entonces bueno sí es importante también dejar esto en claro y pues bueno te dejo te dejo aquí el enlace al video original sobre las dobles alturas donde explico otro tipo de cosas utilizo otro modelo y bueno te recomiendo que le des una checadita y mientras tanto recuerda suscribirte tenemos videos semana a semana que sé que te van a servir bastante y bueno activa la campanita para que no te pierdas las notificaciones de ninguno de ellos y síguenos en redes sociales ya que tenemos mucho contenido que sé que te va a servir soy Alejandro Beltrán y nos seguimos viendo hasta luego ¡Gracias!